No me digas que me quieras, porque así se dice siempre No me digas que me amas, ya no, si no lo sientes, si no lo sientes Ay, 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 que sufrimiento chiquita No me digas que me quieres, porque así se dice siempre No me digas que me amas, ya no, si no lo sientes, si no lo sientes No me abraces ni me beses Por costumbre solamente Si el amor no nace del corazón Pronto se muere, pronto se muere Amor sin amor no sirve Se siente un vacío en el alma Me puedes comer a besos Pero como que algo falta Amor sin amor no sirve No basta con la intención Quisiera que me quisieras También con el corazón Y no me digas que me quieres De amor si es pura mentira No me abraces ni me beses Por costumbre solamente Si el amor no nace del corazón Pronto se muere, pronto se muere Amor sin amor no sirve Se siente un vacío en el alma Me puedes comer a besos Pero como que algo falta Amor sin amor no sirve 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 Gracias.